Que ya no aguanto, siento que me estoy hundiendo, siento que estoy en el pozo de la desesperación, siento que estoy en los doce nadosos, siento que me estoy hundiendo. Usted le diga hay cama, hay una cama en el pequeño pocento, vente a mi iglesia, vente que allí va a encontrar reposo, allí va a encontrar paaza, allí va a encontrar el ungüento, allí va a encontrar un lugar donde te vamos a ayudar a llevar la carga. Sobrellevando a los unos la carga de los otros, dice la palabra. ¿Qué más había en aquel pequeño pocento? Era pequeño, pero tenía todo lo que se necesita. Dios lo que quiere es que haya un lugar donde esté todo lo que se necesita para ayudar a la gente. Aleluya. También tenía que tener una silla. ¿Y sabe de qué me habla la silla? De instrucción. De que usted se tenga que venir a sentar de vez en cuando a aprender. Porque antes de usted ser columna, usted tiene que aprender que el intercesor tiene que decretar Biblia. No, pero es que yo oro mucho, pastor, el estudio de Biblia no me gusta. Sí. Pero es que usted está orando. No es lo mismo orar por orar que decretar palabras. Aleluya. Aleluya. Dios no está llamando gente a orar nada más. Dios no está llamando gente a decretar Biblia. Gente que se ha sentado en la silla que hay en el pequeño pocento. Gente que se ha sentado a comer palabras. Gente que ha dicho, tengo hambre de tu palabra. Gente que diga, pastor, aquí estoy. No sé nada. Me despojo de toda humana sabiduría. Y yo quiero aprender lo que Dios tiene para mí. ¿Dónde está la silla? ¿Dónde está la silla para sentarme? ¿Dónde está la silla de la instrucción? ¿Dónde están los maestros que me van a enseñar? Oh, mi alma adora al que vive. Pastor. La palabra pastor significa aquel que provee pasto. Aquel que provee alimento. Aquel que alimenta a su vieja. Aquel que la cuida. Aquel que la capacita. Aquel que la...